Música No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Música Deja libre mi camino, sigue tu cuerpo y sendero Música Mi destino y la pobreza, tu ambición es ser dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Música Y seguimos con los temas de recuerdo, a ver si se acuerdan de esta